...al gobernador del estado, este título de registro de marca de certificación del Chile en Nogada, Orgullo Poblar. Un buen aplauso, señoras y señores. Enhorabuena para el estado de Puebla y para todas y todos los pequeños que participan en la inauguración del Chile en Nogada. Muchas felicidades, nuevamente un aplauso por favor de parte de todas las...